Con más de 400 metros cuadrados que ponen a prueba destrezas y habilidades de niños y jóvenes al interior del complejo Patricio Mekis, en la ciudad de Racagua, se inauguró el primer circuito de parkour de Chile y el segundo de toda América Latina. La pista fue financiada por el municipio de la región y construida por los mismos deportistas. También cabe destacar que no es solamente el parkour que se puede practicar acá en el parque, también está Stake Workout, Escalada, Slackline, entonces hay un montón de disciplinas que se pueden compartir acá también. El parkour es una disciplina física centrada en la capacidad motriz del individuo, que se traslada de un punto a otro, como bardas y barandales, de la manera más rápida y eficiente posible, adaptándose a las exigencias del entorno con la sola ayuda de su cuerpo. En el corte de cinta del circuito participaron más de 300 jóvenes provenientes de todo el país y cerca de 80 extranjeros, que llegaron de latitudes tan distintas como China, Rusia, Japón, Estados Unidos, Argentina, Inglaterra y otras naciones europeas. Actualmente, el parkour es considerado una de las artes de desplazamiento y se ha popularizado en distintos rincones del planeta. Su llegada a Chile es solo el comienzo de una masificación generalizada. Con información de la oficina en Santiago de Chile, Noticias 5A.